Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Desde yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Un 82 Un 82 Bienveniment Río Un 83 Un 84 Un 85 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba, como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Con la pie en el club me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridículas Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él le falló y ella se reveló Con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile por la música buena Dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio, bella, le engañaba Como si nada Uo oh oh Baby Ozuna Chris Jedi Odisea POest album Cami Music Hay music, hay flow Hay music, hay flow crazy on Maxion Má el ojín Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito como un Naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El Buri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el Nen no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje No trajo pantisitos pa' que el Nen no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, rumba Ataja, Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, girl I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito Takitaki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party When you do a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try but no one can stop me What my takitaki want, see my takitaki, girl Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Oh, 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 oh I am music, I am flows Takitaki, takitaki Takitaki, takitaki, takitaki Un show naqu Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a to antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Porque no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es el que yo quiero probar Bebé andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no es tiempo Pero haciéndolo Se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo Todas las mañanas Y escápate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te eres a la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos lo hacemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna 40 Millions Records Todas las mañanas Orativas Y si solo somos tú y yo Que no es una mañanas No hay un riesgo No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Le dices a ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Yo estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto, no es mito rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Durmo otro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Durmo otro amanecer, yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Eh, yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte, me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo, difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Es que quiero comerte, bebé, tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los paris dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, y a veces me hace bien, dime qué vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Bebecita 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 Uh-uh Brahim etaini Los reyes, los b-boyt Manuel Bam Ozuna Rejala hasta la muerte, baby Uh-uh Rejala hasta la muerte, baby Uh-uh 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 Bebé, yo soy adicto a tu piel Uh-uh Uh-uh Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Uh-uh Hola que tal mi gente, hace calor afuera y necesitamos estar chill el resto del día Así que... Empieza la semana y yo quiero seguir de party Mi mente dando vueltas queriendo salir de aquí Hace calor y creo que el destino es la playa hoy Yo solo busco un ambiente pa' vacilar con mi gente Hoy me siento chilling, chilling, contigo tengo un feeling, feeling Vamos a despedirle el sol, bien chill, ven conmigo, oh-oh Hoy me siento chilling, chilling, contigo tengo un feeling, feeling Vamos a despedirle el sol, bien chill, ven conmigo, oh-oh Vamos a sentir el sol, déjame echarte sombro La musiquita y tú bebiéndote una fría en tu flow Así como tú sabes, baila que no se acabe Tú no la cambias ni en PR, ni en Paris, ni en Hong Kong Así, está de más yo decir que tú no quieres irte de aquí Y que la música te hace mover y dentro de ti Hay como un son, una mami un bonbon Está en su mejor versión, muévelo con mi canción Hoy me siento chilling, chillin, chillin, contigo tengo un feeling, feeling Vamos a despedirle el sol, bien chill, ven conmigo, oh-oh-oh Hoy me siento chilling, chilling, contigo tengo un feeling, feeling Vamos a despedirle el sol, bien chill, ven conmigo, oh-oh-oh Empieza la semana y yo quiero seguir de Paris Mi mente dando vueltas queriendo salir de aquí Hace calor y creo que el destino en la playa hoy Yo solo busco un ambiente pa' vacilar con mi gente Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Woh-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Uri explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Wow... Wow oh 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 I am using I am those But He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this kunani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date wear at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, your bitches is broke still I be talking can't shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, 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 taki-taki Y eso fiesta, blow out your candles Let's have a siesta We can try, pero no one can stop me What my talkie-talkie wants, yeah my talkie-talkie get on Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki